Música Pues estamos de regreso para, nada, meternos en otras harinas, en el caso Coldo, rebautizado como el caso Begoña Gómez, o después de mantener la conversación con Carlos Cuesta, la señora de Sánchez. Eri Europa hundió su patrocinio en África Center tras salir Begoña Gómez. Imagínense, de casi 200.000 euros que ponía Eri Europa cuando la señora de Sánchez estaba al frente, en fin, a dejarles con 2.000 euros. En fin, que está clarísimo que era la causa, ¿verdad? Lo que movía Eri Europa faltaría más. Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches, María José. Ay, Dios mío, Blanco y en botella va a ser leche, cuéntanos, por Dios. O sea, de 200.000 a 2.000, si es que lo que decíamos, es la causa lo que motivaba a Eri Europa. Bueno, es una evidencia. Yo creo que todo este asunto es una corrupción tan descarada que parece hecha por aficionados. Cierto. ¿De verdad? Sí. O sea, es tan burdo, quiero decir, no aficionados al robo, que eso ya lo damos por hecho, sino por amateurs, o sea, por gente que no se preocupa de lo más mínimo en disimular porque saben que cuentan con una impunidad o creen que cuentan con una impunidad que les permite desenvolverse así. Es verdaderamente increíble. O sea, estamos hablando de una sociedad que crea Globalia, que además, bueno, yo no sé, pero se llama Guacalúa, ¿no? O sea, tiene un nombre ya de regusto africano, de entrada. Nos recuerda un poco aquella canción con la que nos castigó Seakira en el Mundial de Sudáfrica, Guacalúa, y que está, parece que creada expresamente para la inversión en el African Center, que, por otra parte, el único patrocinio que tiene es el de Guacalúa. O sea, es una cosa de un descaro tan evidente que de verdad que da vergüenza. Mientras Begoña está al frente del African Center, Guacalúa le paga unos 190.000 euros. Y cuando se marcha Begoña en junio del 22, Guacalúa deja de pagar. O sea, tan descarado como eso. Pero es que durante todo el tiempo en el que está al frente de Africa Center, Begoña, que no me canso de repetir, bueno, ha tenido todo tipo de prebendas de carácter oficial, digamos, sin tener la titulación. Bueno, pues durante ese tiempo, del 18 al 22, Guacalúa se gasta un millón de euros más o menos. Y la parte de los gastos relacionada con la partida, digamos, de servicios profesionales independientes son unos 160.000 euros hasta que se marcha Begoña. Bueno, entonces, el apartado concreto de servicios de profesionales independientes no es que se quede en 2.000 euros, se queda en cero. Ese apartado en concreto se queda en cero. Directamente no ingresan, no aportan ni un solo euro. No, no, en ese apartado, o sea, ese apartado, esa parte de los gastos, que está bajo el epígrazo de servicios de profesionales independientes, se queda a cero euros. Es que ni disimulan, no dejan ni la calderilla de los 2.000 que hacen en conjunto, ¿no? Para esa parte, para ese pago, se queda directamente en cero. Pero justo cuando se va Begoña, bueno, en blanco y en botella, pues no sé si... Sí, sí. Desde luego, en cualquier sitio al norte de Burkina Faso, esto le costaba, obviamente, la dimisión al responsable que es el presidente del gobierno, sin duda ninguna. O sea, es un descalzo. Sin la más mínima duda. Y además acabamos de hablar con Carlos Cuesta. Es que es una vergüenza, o sea, verdaderamente no se entiende. Guacalúa, además, esto podría ser... ¿Habrán tirado de algún nombre, de algunas de las saunas de su padre? Porque Guacalúa, efectivamente, alguien lo comentaba por ahí, pero tiene toda la razón del mundo. Esto tiene un nombre a Puticlub que tira para atrás, ¿eh? Sí, sí, es una cosa. No se han devanado los sesos, verdaderamente, ¿no? O sea, es... Bueno, y claro, ya el escándalo... Claro, el escándalo no es solo que efectivamente estén patrocinando a Begoña Gómez. Es que el escándalo no es ese, con serlo y mucho. Y que digo que ese solo hecho ya en cualquier sitio sería, o como se dice, ameritaría tal dimisión, sino que es que mientras esto sucedía, mientras estuvieron patrocinando a Begoña, resulta que Globalia recibe de la SEPI un poquito más, algo más de 800 millones de euros. Y atención al asunto, porque esas cantidades son entregadas en tiempo récord, digamos, ¿no? Y las cantidades las recibe casi, casi a partes iguales, aunque un poquito más la primera, que es Serio Europa, que es parte directa de Globalia, recibe unos 430 millones. Y el resto se recibe a través de una UTE, de una Unión Temporal de Empresas formada por Globalia y Abois, que es una empresa constituida en 2020 y que curiosamente fue aprobada por competencia en aquel momento, no sin un cierto, bueno, no diré escándalo, pero sin una cierta alarma, no sin una cierta alarma porque ofrecía dudas. Y entonces, Guacalúa pasa a convertirse en parte de Barceló, que es propietaria, que se hará propietaria de Abois, pasa a convertirse en parte de Barceló, que se hace con el 100% de la empresa y todo ello por un euro a cambio de asumir la deuda y el rescate claro de la SEPI. O sea, que no es ya que paguen a Begoña por ser vos quien sois, sino para conseguir unos favores que se sustancian en 800 millones de euros. El Africa Center, por otra parte, forma parte de la fundación del Instituto de Empresa. Sí, sí, que accedió ella a dedazo, naturalmente. Claro, claro, claro. A dedazo. Es que además el Instituto de Empresa no quiere decir quiénes son sus patrocinadores. No. Y no sabemos, por tanto, quién está financiando esto. Yo creo que ahí, bueno, pues si no entra la UCO, en fin, desde luego esto no es que tenga una apariencia que apeste, ¿no? Esto es que es ya de una evidencia que negarlo o ponerlo en duda de verdad que ofende a la razón. Si aún quedara un mínimo, bueno, no ya de justicia, sino de vergüenza, desde luego Begoña Gómez lo iba a tener muy mal. Y con ella, naturalmente, su marido, aunque estéis muy capaces de jurar que no la conocía de nada. Hombre, claro, naturalmente, ni a él ni a su padre. Esto verdaderamente es, emana hedor. Hedor, auténtico hedor. Esto es el caso PSOE, María José. Es el caso PSOE. Es que fíjate cómo empieza. Esto empieza con un guardaespaldas de un politicastro, porque no se puede calificar de otra manera. Empieza y fíjate lo que ya está afectando. Y desde luego apuntando de una manera absolutamente indisimulada al presidente de gobierno. En la diana, en la diana, en la diana el presidente. Como tú muy bien dices, en cualquier otro lugar que no fuera España, naturalmente, los de la Moncloa ya habían hecho las maletas y se hubiera ido a cualquiera de las casas que le ha comprado el suegro con los dineros de los puticlubs. En fin, no nos estamos de nada, mi querido Fernando Paz. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por tu participación en el Mundo al Rojo. Pues muy buenas noches, María José. Gracias. No sé, yo empiezo a pensar que todo esto es una broma. Esto no puede ser cierto. O sea, llevamos una hora de programa y no estamos contando más que barbaridades. Bueno, es la legislatura que nos toca. La legislatura nos ha tocado vivir. Esto ya se vivía en otros momentos en la historia de la humanidad y lo tenía muy claro. Ya Gallo Julio César decía que la mujer del César no solamente debe ser honrada, sino parecerlo. Bueno, pues en este caso, la señora, hablando de Pompeya, que era su esposa y que parece ser que cometió alguna infidelidad y no relacionada con los fondos, ni con los fondos europeos ni con los fondos... En este caso, los escándalos que los están intentando tapar, este y el de Macarra ese que era portero de Putiglú, lo está intentando ocultar el PSOE con esa batería permanente contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de los medios de comunicación que amparan este gobierno, es terrible. Estamos llegando a unos límites que nos sorprende, o sea, quiero decir que, perdón, que ya no nos sorprende nada, y voy a esternar porque tengo un poco de alergia, ya no nos sorprende nada, no nos sorprende que ocurra estas cosas cuando en cualquier otro país, perdón, en cualquier otro país que tuviera unas mínimas normas democráticas, un país de Occidente, uno de estos, solamente uno de estos casos diría, o sea, dirigiría la dimisión del presidente del gobierno. Si no recuerdo mal, esta misma semana ha dimitido el presidente de Irlanda a consecuencia de que ha habido un referéndum en el que él quería imponer unas cláusulas relacionadas con el aborto, con la familia y tal, en la Constitución, y lo ha perdido y ha dimitido inmediatamente. Bueno, la batería de situaciones que está teniendo que enfrentarse este gobierno y que llevaría al presidente de la dimisión son continuas. Bueno, pero es que todo esto lo que indica es a qué nos vamos a ver abocados si no lo paramos en la calle. O sea, esto solamente lo puede hacer un dictador que siente impunidad ante el delito, que está decidido a acabar con todo aquel que disiente con él, utilizando todos los medios que tiene del Estado y sintiendo la impunidad de que puede meter la mano en la caja todo lo que quiera y cuando quiera. Es una cosa, o sea, lo de Begoña Gómez, pues evidentemente, en fin, ¿qué historial empresarial tiene esta señora realmente para poder ofrecer los servicios? Exclusivamente es que es la mujer del presidente del gobierno español, que es el que decide sobre las subvenciones y sobre los fondos que se dan. Si es que no hay otra. No es que digas, bueno, es que esta señora se dedicaba antes a esto y era muy reconocida en este tema. No, 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 no. Es que es, y además, la nota del embajador de Gana es eso, es que es la señora del presidente. No es que recibamos a unas lumbreras sobre algo que nos va a dar valor añadido, pero de reconocido prestigio. No, no, es que es la señora D. Es decir, su valor es la relación personal que puede permitir que el criterio del presidente del gobierno favorezca todo esto. Es decir, corrupción absoluta. Es que es la corrupción del PSOE. Es la corrupción del PSOE tradicional e histórica, renovada. Tienes toda la razón. Pero esto no tenía que tomarlo en sus manos nadie de la Judicatura, sino el Ministerio de la Igualdad, porque esto es la representación del heteropatriarcado. Totalmente. Es decir, es el machismo absoluto. La mujer D. Por ser la mujer D, voy a hacer negocios de no se sabe qué. Y de además unos negocios que además son con muchos frentes, o sea, con frentes muy diferentes. Ha tenido hasta cuatro empleos. Bueno, y sobre todo que hay de Europa por una parte, los africanos por otra parte. El Instituto de Empresa por otra parte. Es decir, todos llamaban a la puerta, vamos, lo estamos viendo a través de los medios de comunicación, pero todos llamaban a la puerta a la señora Begoña para solucionar problemas que deberían de haberlos solucionado por unos canales mucho más transparentes desde el punto de vista de la sensatez. Venga, les voy a contar más en la misma dirección. También nos vamos a 2022. Hacemos una pequeña regresión en el tiempo. En Moncloa, Moncloa coló a Begoña Gómez en un viaje de Sánchez a que día cliente principal del África Acel. Del Gómez formó parte de la comitiva que acompañó a Sánchez a este desplazamiento que se había... Vamos a... Hay un problema con un micrófono. Perdón, vamos con Juan de Dios, que siempre tiene cosas muy interesantes que ha hablado. Que Moncloa había colado a Begoña. Bueno, es que, vamos, no es que la haya colado. Es que hay una intención clarísima de un enriquecimiento ilícito. Pero si es que es... Vamos, el que no esté sospechando eso, es que no está viendo que dos más dos son cuatro. Es decir, esta persona, ¿por qué es contratada por el Instituto de Empresa cuando no tiene ni títulos universitarios? ¿Por qué esta persona es recibida por el embajador de Gana? El embajador de Gana. O sea, si yo llamo a la puerta del embajador de Gana, ¿le tengo que ofrecer algo para que me diga, venga a visitarme? O sea, ¿por qué es? Pues sencillamente porque tiene una relación personal, Begoña y Gómez, que es la que puede permitir que un cambio de decisión suponga una lluvia de dinero, a Gana, o al Instituto de Empresa, o a Ere Europa, o a todos los que están implicados. Y evidentemente se llevan un tanto por ciento. Habrá que ver, de verdad, todos esos viajes que ha hecho la República Dominicana, el Falcon, tendría que deciros, ¿qué es lo que han ido a hacer allí? ¿Qué es lo que han ido a hacer allí? ¿Qué tiene que hacer un presidente del gobierno de España cuando viaja a otro país? Es que eso tiene que ser público. Es que eso, lo siento muchísimo, los viajes que hace el presidente del gobierno de España a cada país, es un tema que tiene que ser público. No es un tema para ocultar, y si lo oculta, evidentemente lo está ocultando por algo. Las cosas no pasan porque sí, ni se ocultan porque sí. Evidentemente lo está ocultando porque es su esposa, y por otra parte porque coincide en el tiempo con otro escándalo mayúsculo que parece ser que está pasando, empezando a desinflarse, porque no lo están tratando los medios de comunicación, porque tienen tantos frentes y los pobres no tienen tantos medios como para hacer frente a esto. Pero es que quiero recordar a nuestros televidentes que todavía sigue vigente el caso Koldo. No se sabe probablemente ni la mitad de las cosas. No se sabe realmente por qué dimitió en su momento, por qué le hicieron dimitir en su momento al señor Avalos. Es decir, no vinculado al caso Avalos, sino a la llegada de Adelsi, los dineros que trajeron, los millones que traía. Hay una secuencia de situaciones que implican directamente al presidente, no a ningún miembro del gobierno. No, no estamos hablando de que salten las vallas y que el señor Márquez no actúe adecuadamente. No, no estamos hablando de la ministra de la Igualdad, la anterior ministra de la Igualdad, porque la verdulera ministra actual que se pone a gritar desaforadamente en el Parlamento, no. No, no estamos hablando de un miembro del gobierno, estamos hablando del presidente del gobierno. Es decir, la vinculación que tiene toda la relación de la defenestación de Avalos, consecuentemente porque probablemente sabría el presidente del gobierno lo que estaba sucediendo en su ministerio con esta gente y lo que está sucediendo en su alcoba con la señora que convive con él y las relaciones que tiene, estas relaciones que sospechosamente consiguen favores que por otros canales más oficiales y más institucionales no se conseguirían, a mí me parece tremendamente escandaloso. Y todo lo estamos derivando, todos los medios de comunicación, incluida la televisión estatal, la televisión de todos los españoles, la que pagamos, como bien tú dices, todos los españoles, lo están derivando a intentar focalizar el gran escándalo que sea el novio de la señora Isabel Díaz Ayuso, que según están negociando, que todavía no se sabe, porque claro, solo un momento de recordatorio, el 50%, el 50% y en algunos casos más, el 50% de los casos que llevan a juicio, la agencia tributaria los palma, los pierde. O sea, y tenemos casos... Exacto, exacto. Que van uno detrás de otro. Exacto. O la propia Shakira, que la Shakira, porque coincidió con su separación de Piqué y dijo que prefería no saber nada, yo creo que de este país, y tal, y se marchó a Miami. Pero Shakira si hubiera pleiteado, lo mismo no hubiera tenido que pagar eso que ha pleiteado, el famoso caso de Alonso, Alonso se llama el de Madrid, Xavier Alonso, y otros muchísimos casos que no conocemos, que pierde la... O sea, que este señor se da por hecho algo que todavía la justicia no lo ha dictaminado, no lo ha sentenciado. Aunque ahora los medios de comunicación hoy ponían que una juez, una juez que puede ser una amiga del fiscal general que la haya llamado para, oye, por favor, enjuíciame o plantearle un pleito a este señor para tenerlo vivo este tema, lo saquen en las portadas de los medios de comunicación. Esperemos. Es todo de una gravedad tremenda, y por eso digo que es que vamos camino a un golpe de Estado. O sea, ¿quién se le ocurre que Delsi, que es una persona que no puede poner el pie en territorio europeo? Ni que Delsi porque a lo mejor nuestros televidentes no saben. Es la mano derecha de Maduro. De Maduro, de Venezuela, desembarque con 40 maletas. O sea, piensan ustedes cuántas maletas se iban ustedes de vacaciones. ¿40? ¿Para estar una hora, hora y media en la terminal? ¿Qué desembarcaron en esas maletas? ¿Qué oculta el gobierno? La corrupción, el delito y el crimen. Y digo delito y crimen porque Otegi estuvo en la cárcel por criminal, secuestro. Y digo delito porque Puigdemont ha malversado fondos. Y digo delito porque la fundada sospecha social es que Begoña Gómez, es decir, el presidente del gobierno, han derivado fondos con sus decisiones, con lo que parece que se están quedando por el camino unos cuantos millones. Miren, ahora, claro, el foco está donde está y aparentemente nos enteramos de todo. Digo aparentemente, pero allá por el 2022 todo esto naturalmente pasaba desapercibido. Bueno, no crean, no tanto porque algunos medios ya iban haciendo boca. Pero verán ustedes, como les decía, tenemos que retrotraernos al año 2022 con este viaje en el que yo les contaba que la Moncloa, el gobierno, había colado a la señora D, a Begoña Gómez, en un viaje de Sánchez, de su marido, a Kenia, que era el cliente principal del Africa Center. Bueno, miren, algunas notas de esa noticia. Insisto, nos retrotraemos a 2022. Moncloa trató de disimular su presencia, la presencia de Begoña, y no se hizo pública su agenda salvo un acto relacionado con el empoderamiento femenino. Siempre van a hablar las que más tienen que callar. La señora D hablando de empoderamiento femenino para tirarse al suelo. Sigo. Gómez acompañó al marido en este viaje después de cuatro años dirigiendo el Africa Center. Kenia había sido uno de los países con los que más había colaborado desde este organismo cuando dejó el cargo para asumir la dirección de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, para la que naturalmente no tenía ningún título ni formación ni Cristo que lo fundó. Bueno, pues se publicó que Kenia, Etiopía y Ghana eran los países en los que singularmente había trabajado este organismo. En el caso de Ghana se llegó a publicar una nota de prensa de un encuentro con el embajador de este país que ya hemos comentado anteriormente. Pero quiero decir que la verdad reluce. En 2022 no se publica la agenda solo en un acto determinado quiero decir que estaban tapando pero vamos a paletas llenas a paletas y a maletas a maletas, efectivamente. Esto es todo ocultar. Estamos viendo esa negociación que está siendo realizada ahora mismo fuera de las fronteras españolas con un mediador internacional y que no sabemos de qué están hablando ni a qué están llegando el pacto. Hablamos de 40 maletas que desembarcan una señora que está perseguida en Europa que es mano derecha del dictador de Venezuela de Maduro íntimo amigo de los socios del Partido Socialista y de Pedro Sánchez y no se dice qué están haciendo. Es todo ocultación es todo en fin impunidad ante el crimen y ante el delito. Desgraciadamente en eso estamos y cuanto antes nos demos cuenta que estamos ante un golpe de Estado y por tanto no van a parar no hay motivo de justicia motivo de moralidad motivo de buscar el bien común que les vaya a parar es que no es ese es su registro mental su registro mental es el poder absoluto y acabar acabar con todo aquel que se oponga. Primero intentarán acabar con su honor intentarán acabar con su credibilidad y si no pueden pues ahí está Otegi y sus amigos y los ochenta y tantos etarras que están en las listas para las autonómicas. De todas maneras nos tenemos que sorprender en absoluto porque eso ha sido la política del señor Sánchez en su propio partido es decir todo aquel que estaba fuera de su línea de sumisión los ha eliminado los ha ido eliminando y bueno y hay un un poco un personaje que es un poquito que es patético desde mi punto de vista que es el presidente de Castilla a la mancha que de vez en cuando sale para decir sale digamos un poco vendiendo vendiendo un mensaje local vendiendo un mensaje de los sectores más conservadores que le apoyan a él y le votan pero si no toda la gente que del partido socialista estaba en las otras listas que a él no 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 le apoyaron nos ha ido desfenestrando ha ido recuperando el único que es el único que ha sido el señor Zapatero porque se siente hijo político de él y porque además Zapatero es la llave de apertura de sus relaciones con Venezuela y de relaciones con otros países que representan la agenda 2030 y los países más radicalizados de la izquierda en Latinoamérica pero si no es así vuelvo a repetir es decir yo estoy pensando que a lo mejor el muro que ha construido en el que él dice como dijo el día de la investidura que construyó un muro para no dejar pasar a la derecha y a la autoderecha yo creo que a lo mejor el muro lo ha construido para que no salgan en desbandada los pocos tíos que tengan una cierta sensatez en el Partido Socialista es el Partido Socialista con Sánchez se está convirtiendo en una auténtica secta es decir no hay voces no hay voces internas que por muchísimo menos en la época de la transición con Felipe González montaban unos pollos internos me refiero internos tremendos no hay voces porque se ha llegado a un partido de servilismo en donde como reparten tanto poder tanto poder que es tanto dinero y tanta tranquilidad en un momento en un mundo en crisis y en un mundo donde no sabemos a los que nos vamos a enfrentar pues lo convierte en un auténtico o sea es un César es el César que hace y dice lo que crea y lo que quiere y impone sus criterios y por eso lo que tú bien dices querido amigo es que todos tenemos en cada uno de nuestras áreas de actuación y de influencia tenemos que estar muy vigilantes porque nos estamos jugando mucho más de lo que nosotros queremos y ha habido otros países que desafortunadamente no se lo creyeron y han llegado a la desaparición de sus democracias perdón de sus libertades bueno cambiamos de asunto un juzgado de Madrid abre una investigación a la pareja de Ayuso por fraude y falsedad tras la denuncia de la fiscalía la investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 la fiscalía de Madrid difundía la semana pasada un comunicado en el que afirmaba que el único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos dos delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades 2021 y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de don Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto con fecha 2 de febrero de 2024 la propia Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz obligó a la Fiscalía de Madrid a emitir el polémico comunicado bueno pues tan polémico que el Colegio de Abogados de Madrid saltó salió junto a directiva actual salió por unanimidad denunciándolo diciendo que era un escándalo y que es un escándalo es decir que hay datos que la ley los ponteja incluso al delincuente hasta que no se demuestre que el delincuente perdónate está en una resolución judicial que todavía están viéndolo y que no se sabe si realmente esto ha cometido un fraude ha cometido un delito no sé qué eso no se puede no se debe y luego ya lo de la ministra no te quiero decir lo de la ministra Montero anunciar esto cuatro horas antes de que salgan los medios de comunicación medios de comunicación que se lo ha filtrado la propia Hacienda Pública es decir la propia Hacienda Pública ha elegido un medio ha elegido un medio que no es el medio que le hubiera gustado es decir el país yo creo que no sé si lo rechazó pero al diario El País me refiero pero a lo mejor le pareció un poco extravagante en esos momentos en donde teníamos la polémica de Coldo y de Begoña sacarlo tan desmedidamente y se lo pasaron a otro medio de comunicación que es un medio absolutamente arrodillado ante las políticas del señor Sánchez que es es diario me parece que se llama el de señor Escolar y lo publicó y lo publicó con otra luego las meteduras de patas posteriores del jefe de gabinete de la señora Ayuso y tal es para contarlo aparte porque yo no estoy total en donde estoy en desacuerdo por completo de que tengan esas aptitudes matonistas que siempre ha tenido mi querido Miguel Ángel que le conozco desde hace muchísimo tiempo pero en principio está claro que es una bomba para intentar derivar la mirada de la ciudadanía hacia otro tema y además hacia la enemiga que él considera la enemiga principal porque es otro doble mensaje es decir mi enemigo no es Feijó que es el secretario general del Partido Popular sino es Ayuso que es la presidenta de la Comunidad de Madrid porque eso crea rencillas internas dentro del PP es decir se puede pensar que a Feijó le da celos que el señor Sánchez se fije más en la señora Ayuso no por ser mujer sino por ser política que en el propio señor Sánchez es una jugada mefistofélica quiero decir pero que puede salirle muy mal que de alguna manera puede salirle mal porque es exagerada la batería o sea el fuego la cantidad de fuego que han puesto en este hombre se lo comentaba Carlos Cuesta pero si es que públicamente el presidente Sánchez ha dicho algo así como mamadera como el camarote de los hermanos Marx diciendo que es que también le sale que le saca mucho rédito el tirar a la diana de Ayuso porque dice que tiene muy buenos que le pueden dar buenos resultados electorales en Cataluña o sea la cosa del patriotismo madrileño pues bueno pues puede ser que meterse con esta mujer efectivamente piense que le puede dar un rédito con independencia naturalmente que el tipo quiere tapar las vergüenzas de su señora pero vamos quiero decir es absolutamente incomparable y dicho sea de paso oiga pero usted como puede responsabilizar a nadie de lo que haga su novio usted es tonto usted piense en lo que hace usted con su mujer pero el novio volvemos a que un dictador se considera siempre que está por encima de la ley y hace la ley a su interés es decir cualquier empresa cualquier empresa tiene que cumplir la ley de protección de datos quiere decir que por ejemplo el nombre la dirección el teléfono el correo todo ese tipo de datos que son personales no pueden circular libremente y tiene que tener la autorización de esa persona para la utilización que esté claramente definida para qué se va a utilizar y resulta que llega el gobierno de España y dice cuáles son los datos de una disputa que está habiendo con Hacienda es que incumplen absolutamente todo cualquier empresa no puede dar una publicidad engañosa es decir no puede salir una farmacéutica diciendo si usted toma esta pastilla se cura de lo que sea y no sea verdad resulta que llega el presidente del gobierno y dice jamás voy a permitir pactar con los independentistas Puigdemont va a ir a la cárcel y va con eso a las elecciones forma gobierno con esas promesas y resulta que hace lo contrario y publicidad más engañosa mayor mentira no puede haber es que un dictador jamás va a cumplir con la ley entonces lo que tenemos que tener muy claro es que este señor ya está firmemente decidido a cambiar el sistema de libertades en España no es un tema de ideologías es un tema de libertad personal y ha decidido ya con qué socios con ETA EH Bildu con los separatistas golpistas de Esquerra y de Junts con esos socios ha decidido acabar con las libertades individuales de los españoles en ese camino es en el que está por eso está tomando el control de todas las instituciones por eso utiliza la agencia tributaria para derruir la honorabilidad de todo aquel que se oponga y vuelvo a lo mismo si no consigue acabar con su honorabilidad tenemos a ETA EH Bildu que tiene a más de 80 terroristas y tarras en sus listas gente que ha asesinado bueno Otegui ha secuestrado y está pendiente de juicio por algún que otro asesinato seguimos en tribunales señores señores venga es viernes a mí lo de Tito Berni pues bueno comparado ya con todo esto la juez protege los teléfonos del mediador y los ordena guardar en una caja fuerte a partir de ahora se van a custodiar en sede judicial la magistrada que investiga esta presunta trama de corrupción ha decidido depositar todos estos terminales en una caja fuerte del juzgado tinerfeño tras recibirlo de la policía judicial se trata de dispositivos que contienen las pruebas claves del procedimiento y que el mediador ha tratado de recuperar eso sí sin éxito el movimiento de la magistrada se produce después de que la policía judicial entregara al juzgado que investiga el caso del Tito Berni una veintena de terminales los agentes aportaron estas pruebas a raíz de la denuncia del inspector policial que arrancó la causa y que advertía de la sustracción de los teléfonos del mediador que no nos estamos de nada perdona esa información que acabas de leer parece la prehistoria parece que estás hablando de la historia de lo que yo comentaba de Gallo, Julio o César efectivamente parece hace no sé cuánto y ha sido hace nada que es decir no nos damos cuenta del vértigo de los escándalos que suceden continuamente y a un ritmo tan desmedido que la sociedad y los ciudadanos no somos capaces de digerirlos porque es que es absolutamente increíble es que este individuo es que yo creo que deberían de conformar ya una sociedad de chulos macarras en la que probablemente el líder sería este maravilloso ministro que tenemos de transporte que es el Oscar Puente que es un macarra o sea que es un macarra o sea no podemos permitirnos este gobierno perdón este país no se puede permitir un macarra de esas características como ministro que chulea a través de las redes sociales que se mete con los medios de comunicación hay otros también de una manera que ahora lo comentaremos pero un ministro que entre en la vorágine del patio de vecinos macarra como es en las redes sociales desde este nivel es absolutamente increíble y esto se vincula con lo de Berni se vincula con lo de Coldo se vincula con todo digamos un poco el sistema que estaba alrededor de Coldo que todavía no se ha investigado y que veremos yo confío más allá de la implementación en muchas de las instituciones de este país de socialistas que son auténticos fans o sea son hooligan de Sánchez yo confío todavía en ciertas instituciones y confío en la UCO que es el departamento de la Guardia Civil que se dedica a este tipo de cosas confío y acabamos de tener un hecho evidente que es lo de el desmantelamiento de la Federación Española de Fútbol de un grupo que todavía tiene que vivir más de Rubiales y compañía de gente que hacía negocios impresentables yo sigo confiando en ello pero de verdad tenemos que estar muy pendientes no podemos cansarnos de denunciar no podemos cansarnos de enfrentarnos a este tipo de personajes que desafortunadamente convergen todos porque vuelvo a repetir si fueran algunos ministros todavía tienen la sensación de que pueden dimitir en un momento determinado como sucedió con Ábalos pero estamos hablando de que muchos de estos escándalos recientes el área de más de determinación es el propio presidente de gobierno es el que de alguna manera está más vinculado a ellos o a la vegoña de turno o a de pronto a la señora Montero que le dice el presidente oye tengo una noticia de Hacienda y sácala lo antes posible en el Congreso de los Diputados antes de que se publique para poner entredicho al presidente de la Comunidad de Madrid etcétera etcétera es de verdad estamos viviendo una situación yo entiendo que suena muy apocalíptico que ya vivimos un mundo tremendamente trágico y suceden cosas que probablemente están sucediendo ahora mismo también muy trágicas pero que seamos conscientes de que nos jugamos mucho de que de verdad la sociedad en todos sus niveles puede dar unos cuantos puede bajar unos cuantos escalones en cuanto a la capacidad de libertad que tiene de forma absoluta o sea lo de Tito Berni Coldo Begoña Gómez todo es lo mismo es la corrupción del PSOE y eso es Pedro Sánchez pero si es que lo del Tito Berni que era diputado el Congreso o Armengol impidió la entrada de la Guardia Civil al despacho de este sinvergüenza en el Congreso lo prohibió la entrada es decir los documentos que hubiese lo que hubiese en el disco duro del ordenador lo que sea pues hubo tiempo para que desapareciese o no no lo sabemos pero como impidió impidieron la entrada de la Guardia Civil para hacer un registro si es que es todo la que se iba de chupitos en el confinamiento la que protegió o bueno o encubrió los los abusos sexuales en los centros de menores tutelados terrible es que en fin es que y en el caso de Tito Berni recordemos que estaba implicado está implicado un general de la Guardia Civil recordemos que es que en Barbate cuando han muerto los guardias civiles se había desmantelado la unidad de la Guardia Civil que estaba dando éxitos en la persecución de la droga y no se sustituye por otra unidad o no se sustituye con medios similares para acabar que extraño no que extraño es que es todo muy extraño es todo muy extraño pero todo acaba en Pedro Sánchez en el Partido Socialista Obrero Español en una corrupción mayúscula y acaba en que se creen por encima de la ley y acaban haciendo la ley para autoindultarse y autoamnistiarse los delitos que ellos mismos cometen en lo que estamos es en un golpe de Estado pues se puede decir más alto pero no se puede decir más claro y en este programa se viene advirtiendo hace ya demasiado tiempo hacemos nuevo alto en el camino recuperamos enseguida y les voy a dar un buen consejo ya que las ya sé que las cosas están que diría alguno para abrazarse a la botella pero no 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 hay que beber con mucha moderación porque el alcohol es una droga como otra cualquiera ahora bien si han tenido una noche larga con los amigos con la pareja con familia que se yo si han terminado cansados y bueno al final con alguna copilla además ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución que ¿cuál es la solución? Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es Staff Detox volvemos enseguida iniciamos la recta final y ojo tenemos cosas importantes y muy dramáticas que compartir con ustedes la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Suscríbete al canal!